ah lo deja suelto macho macho y hembra tiene? o dos machos? que lindo son para la comida que lindo graciosos ay que graciosos no te voy a escuchar aunque seguro se deja si, el se deja si, el se deja pero el tambien ay me espantaste patitos no? no mas? no me echame un poquito mas de la cancuna pero